Muchas gracias, presidenta. Presentamos esta PNL con ocasión del acceso de España para el trienio 2018-2020 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para decir en primer lugar que es una muy buena noticia y una gran oportunidad para nuestro país. A continuación, porque creemos que este momento, el momento en el que accedemos, es el momento de preguntarnos en esta sede para qué queremos estar ahí, con qué objetivo. Normalmente, la respuesta a esa pregunta debería venir de dos lugares. Debería venir de la Estrategia de Acción Exterior de España y debería venir del trabajo, el debate y los acuerdos y consensos que construimos en esta Cámara. Desgraciadamente, la Estrategia de Acción Exterior este Gobierno no la aplica y, de hecho, en noviembre casi de 2017 todavía no tenemos el informe de Acción Exterior de 2016, con lo cual se convierte casi en papel mojado. Y los acuerdos que construimos con gran dificultad, ladrillo a ladrillo, los consensos que construimos en esta comisión, son sistemáticamente ignorados en la actuación del Ministerio. Y lo que vemos es una línea dura, impuesta en función de una agenda política que no está explicitada y que no está sometida ni a debate parlamentario, ni a consenso, ni a la rendición siquiera de cuentas. Esto lo hemos visto últimamente no solo en asuntos de tal calado como la relación de nuestro Estado con los Estados Unidos o con la decisión de no ratificar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. O ayer mismo reprobamos a dos ministros porque, a pesar del acuerdo que construimos aquí por unanimidad en atención a los compromisos de acogida de personas refugiadas, el Gobierno ha hecho completamente otra cosa. Y, por ejemplo, yo mismo he tenido ocasión de comprobar esta misma semana en Ginebra, en Naciones Unidas, precisamente en el Consejo donde entramos ahora, cómo, a pesar de lo que ha dictaminado este Parlamento, a pesar de la que es, se supone la posición del Gobierno, nuestra representación ante Naciones Unidas está obstaculizando las negociaciones para la adopción de un tratado en materia de derechos humanos para las empresas multinacionales. Es lo que completa el derecho internacional de los derechos humanos y es una oportunidad de una trascendencia enorme. Entonces, ya les anuncio que hoy mismo vamos a pedir la comparecencia de nuestro embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra para que pueda venir aquí y explicarnos qué posición está defendiendo España, porque, desde luego, no es ni la que aparece en la Estrategia de Acción Exterior ni la que consensuamos y negociamos aquí. De todos modos, nuestra PNL está hecha desde el espíritu de que, siendo esta una gran oportunidad para nuestro país, queremos tener la posibilidad de proponer, construir en clave propositiva una agenda eficaz, contundente y ambiciosa, a partir de consensos parlamentarios y también de consensos sociales. Por eso, el punto más importante de esta proposición insta a la constitución de una mesa permanente donde estemos presentes las fuerzas políticas, pero también las organizaciones más relevantes en este ámbito de la sociedad civil para que pueda haber un espacio de diálogo, de consenso, de construcción consensuada, de agenda, de participación, para poder implicar a toda la sociedad en algo tan importante como nuestra membresía a este Consejo. También incorporamos en una enmienda transaccional que, y le agradezco mucho a los grupos, vamos a suscribir por unanimidad y a sugerencia del Partido Socialista, mecanismos de participación parlamentaria similares a los que hay con el Consejo de la Unión Europea, para que podamos tener en esta sede información previa y rendición de cuentas de nuestra actividad en ese Consejo. Después incorporamos tres consensos parlamentarios que ya han sido ratificados en varias ocasiones y que pedimos que sean trasladados a ese Consejo para orientar como principios vectores nuestra acción. En primer lugar, la cuestión del Tratado de Multinacionales y Derechos Humanos, ya lo he mencionado, nuestro país debe implicarse activamente y de forma constructiva para que llegue a buen puerto y salga hacia adelante. Después, la cuestión que vamos a votar hoy mismo y que esperemos que salga también con el máximo consenso posible sobre la cuestión de protección de defensores y defensoras de derechos humanos. En tercer lugar, el acuerdo que alcanzamos por unanimidad también en el pasado 20 de junio para que nuestro país se implique para proponer e integrarse en un grupo de trabajo en las Naciones Unidas para poder redactar una Convención Internacional de Protección de los Derechos Humanos para el colectivo LGTBI. Y, por último, la última propuesta que hacemos es muy sencilla, es cumplir con la legalidad internacional, es cumplir con las recomendaciones que el propio Consejo de Derechos Humanos le ha hecho a nuestro país la última vez con ocasión del examen periódico universal de 2015 y que todavía no hemos satisfecho. Creo que la mayor contribución que España puede hacer desde el Consejo de Derechos Humanos, creo que la mejor tarea en la que podemos involucrarnos es en un gran esfuerzo de país consensuado para que cuando salgamos en el año 2020 ninguna de estas recomendaciones tenga lugar porque en España se garanticen los derechos humanos. Esas recomendaciones se refieren, en primer lugar, fíjense, nos hizo el Consejo 189 recomendaciones, 47 de ellas referían a los derechos de las mujeres y a la lucha contra la discriminación de las mujeres y las niñas. Tenían que ver con la asignación de recursos para la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, tenía que ver con el acceso de las mujeres a puestos directivos o cargos de responsabilidad, especialmente en la función pública, especialmente en el Poder Judicial y en algo que nos concierne de manera evidente, que es la carrera diplomática, reducir la brecha de género en la contratación pública, la brecha salarial. Son cuestiones que tienen que ver con derechos y libertades fundamentales, tienen que ver con preocupaciones existentes en torno a la ley Mordaza, con la investigación diligente por uso excesivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por la abolición del régimen de detención en régimen de incomunicación, con la investigación y la erradicación, la adopción de medidas para erradicar los casos de malos tratos o de torturas. Tienen que ver con la memoria democrática, con la investigación de delitos cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista para promover políticas de verdad, justicia y reparación. Y tienen que ver, en último lugar, con el restablecimiento de la legalidad en nuestra frontera sur. Ayer reprobamos a dos ministros no solo por no cumplir las cuotas de personas refugiadas a las que habían comprometido a nuestro país, sino por la vulneración sistemática de la legislación internacional en materia de derechos humanos para las personas migrantes y refugiadas. Hay una sentencia firme del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 8.675-2015, termino con esto, que nos condena por violar la normativa nacional e internacional en la frontera sur por las expulsiones colectivas y violar el principio de no devolución. Nuestra propuesta es muy clara. Aprovechemos esta ocasión en un gran esfuerzo de país para cumplir con la legalidad internacional y hacer que en el año 2020 este país haya cumplido con todas esas recomendaciones y garantice la plena observación de los derechos humanos también en nuestro territorio. Muchas gracias.